Jairo Muy buenos días Bueno, que es lo que tenemos Jairo para este fin de semana Yo se que hay algunos movimientos ya Jairo Adelante Hay decretos para hoy Jairo Parece ser que es para la semana que viene Buenos días, bendiciones A ese gran equipo del sol de la mañana Buenos días a la distinguida amiga La hermosa dama Marilena Núñez Buen día Jairo Mi canchanchan Eury Cabral Dime mi hermano amigo Y ese gran amigo Ese hombre que es un ejemplo de superación Don Pedro Jiménez Gracias hermano Y mi padre Y amigo suyo Julio Martín de Pozo Julio, primero antes de dar la información Que es una primicia Como yo siempre la doy en el toque de queda Del sol de la mañana Hay que aplaudir esa decisión del presidente Luis Sabinader En el tema eléctrico para beneficiar al pueblo dominicano Es un presidente que pone el oído en el corazón del pueblo Julio, la primicia Sí La primicia Adelante Mañana Mañana sábado A las 3 de la tarde En el Hotel San Cristóbal Se juramentan Nada más y nada menos Que varios alcaldes De Jaina Incluyendo a Marino Lora Que tú sabes que fue alcalde Del PRD Y también el exalcalde Isidro Robert Que también fue alcalde Y también varios exregidores Incluyendo el ingeniero Pascual Disprez Ok Ellos se van para el PRM Que van a ser juramentados Por las autoridades Del partido revolucionario moderno Mañana a las 3 En el Hotel San Cristóbal Me cuentan Julio Porque antes de yo dar la primicia Yo me informo De los protagonistas de ahí De los que van a estar ahí Me informaron Que van a llevar Más de 800 PRDistas Es PRDistas PRDistas que van a juramentarse Mañana Vuelvo y repito En el partido revolucionario moderno En el Hotel San Cristóbal A las 3 de la tarde Que ellos cambien la fecha Bueno Son problemas de ellos Como dice Pablo Jiménez Pero tengo la información De que es mañana Mañana Y a mí no se me desmiente A mí no se me desmiente Porque yo hablo con los protagonistas Y ayer yo hablé con los protagonistas De ese acto Que no voy a revelar los nombres Ok Entonces mañana Mañana Julio Repito A las 3 de la tarde Hotel San Cristóbal Se juramentan Más de 800 PRDistas Incluyendo Al ex alcalde De Jaina Marino Lora Isidro Robert Es alcalde Y varios Ex-regidores Encabezados por el ingeniero Pascual Dupré Y La semana que viene Julio Estoy buscando Los datos Que varios Alcaldes actuales De otras fuerzas políticas Van a juramentarse También En el PRM Lo que sucede Julio Y lo sabe Pedro Jiménez Que En los municipios Y en los distritos Municipales En la provincia Ya Se está dando Una guerra política Con relación Al tema municipal A las alcaldías A las sindicaturas Jairo Es primero Que la presidencial Jairo ¿Y cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tú sabes Del senador Franklin Rodríguez? Porque Franklin Rodríguez Se ha sentido Muy bien Tratado Por el presidente Abinader No pero yo te puedo decir Yo soy amigo Personal De Franklin Él se ha sentido Muy bien tratado Y lo vi muy contento En Madrid Y Málaga Con el presidente Fernández Él dice que Del presidente Abinader Él solo pude hablar bien No y es correcto Yo creo que todo el mundo Julio Ya yo lo quiero Julio Debe decir eso Julio Yo creo que todos Debemos hablar bien Del presidente Abinader Julio Sí De los gustos Más dolores Ya yo no quiero Darle más dolores De cabeza A Pedro Jiménez Ok Mira Mira Jairo 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 A mí no me gusta Meter mis manos En candela Sí Ahora Todos los nombres Que tú mencionas Yo te los respeto Ahora Claro Franklin Rodríguez Ese no se va Para ningún lado Por más bien Que lo trate Abinader Ese es un nombre Del presidente Leonel Fernández Y yo sé Por qué te lo digo Fíjate que yo Nunca me meto Que si se va A este Se va a aquel Pero yo A Franklin Rodríguez Que es mi amigo Que es mi amigo No es que no conocemos No Franklin es un hombre De mi casa Y es un hombre No se va Por principio Por lealtad Por convicción Y porque es un hombre Y porque es un hombre De causas Y abrazó una Y yo sé Que termina con esa Porque si no se cruzó Cuando Danilo Tú te imaginas ahora Que él es senador Porque Leonel Fernández Lo puso en una alianza Y él se ganó Esa posición Con ese apoyo No lo hace Franklin no hace Lo está comprometiendo Pedro Pero tú estás Franklin no hace No Franklin no hace Sí, sí Lo está comprometido Cualquier otro dale Lo está comprometido No me está Mi mamá No es difícil Franklin no Muy difícil Dejar a Leonel Fernández Acuérdate que Franklin Miren hermano Si eso sucede De verdad que No, no, no No, yo me retiraría De la política No, no, yo no me retiro Pero bueno No te retires No es muy difícil Ahora Es muy difícil Ahora la otra pregunta ¿Él va a dejar la senadoría? No por el Oh Con un partido fuerte En segundo lugar Convirtiendo por el primero Pero ¿y dónde? Porque estamos No, porque estamos hablando No, no, no Estamos hablando No, no, no Porque separemos Una cosa de la otra Vamos a ver Ok Separemos Leonel Fernández Candidatura presidencial Que Leonel Fernández ¿Le apoya a Leonel? No, espérate Que separemos Una cosa de la otra Separemos a Leonel Fernández Candidatura presidencial Que Leonel Fernández Con el posicionamiento La influencia que tiene Es una cosa Ok Pero Fuerza del Pueblo No tiene En estos momentos Un municipio No, no, no Un municipio Donde Un municipio Yo no digo Yo no digo Yo no digo una provincia No, un municipio Pero si se da la alianza al revés Un municipio Como tiene poco el PLD Que tiene Pero Pero un municipio Donde pueda ganar una elección Es decir Una provincia Una provincia Donde Donde te participen Tres partidos políticos Que te participe Fuerza del Pueblo Que te participe PLD Y que te participe PRM ¿Qué va a pasar? Que si se da una alianza al revés Ah bueno Si se da una alianza Si se da una alianza Y otra cosa ¿Cómo se dio? Él salió por esa alianza Pero Pero No, no Él salió con los votos del PRM Por eso Si no era el Que el alcalde El alcalde del PRM Que era el PLD Del PRM Él salió con los votos del PRM Ahora lo que puede darse Una alianza al revés Y él tendría Él salió con los votos del PRM Es decir Los PLDistas que no votaron Por Tommy Galán Él en estos momentos La realidad de su senaduría Es bueno Él va a escoger Entre ser senador Y su fidelidad Ahora Yo conociendo a Frank Yo creo que él No abandona No importa puerto Creo yo En política Te digo a ti Y a Pedro No se conoce a nadie No, no Totalmente de acuerdo En política No se conoce a nadie No, yo estoy de acuerdo Oye Jamás yo pensaría Que un Montaz Fuera Alcalde del PRM Es verdad Y en San Cristóbal Entonces Pero yo creo En política No se conoce a nadie Eso es verdad Pero Oye Para mí sería muy duro Pero los cargos No son eternos Y los políticos Frank es un político profesional Aquí hay mucha gente Que puede llegar a un cargo Por coyuntura del momento Como llegaron muchos senadores Sí Y muchos diputados Yo creo que Franklin aprovechó una coyuntura Yo lo entiendo así Ahora bien Franklin es un político Con formación Es un político profesional Y si tú analizas Y si tú analizas la historia Política de Franklin Desde que entró el PLD Siendo menor de edad Hasta donde Llegó ahora ya Que es miembro de la dirección Política de fuerza del pueblo Senador de una de las provincias Más importantes Del país Sería filosofía Su comportamiento político Y su comportamiento social Y hasta personal Te dicen a ti Es un profesional de la política Los profesionales de la política Piensan muy bien Antes de dar un paso De todos esos senadores Uno de los buenos Tal vez Bueno Hay casos Uno no puede analizar Pero está el caso Por ejemplo De Bauta Si Bauta se plantó Y dijo Yo voy como candidato A senador Con Bauta hay que fajarse O sea Bauta Con alianza o solo Con Bauta hay que fajarse Con Bauta Con Bauta Mira que fajarse Iván ganó su senadoría Si la ganó Y la ganó Ganar Que se la querían arrebatar En las peores condiciones Con todo en contra Con todo en contra Todo Contra viento y marea Contra todo Y Iván ganó Y con el trabajo que ha hecho Iván En la vocería Del Senado Con el PLD En la defensa Hacia la sociedad Es muy difícil Que Iván Si él decide Presentarse a una repostulación Es muy difícil Que le ganen El PRM no ha construido Un liderazgo ahí Que le pueda ganar Ganar Iván Me da la impresión De que Franklin no se va Pues dime tú Dime tú Para que Julio continúe ¿Quién puede Hoy Si las elecciones fueran hoy Olvidémonos de los partidos Tiene la imagen La figura en San Cristóbal Para ganarle a Franklin Díganme dos Del PRM Dos No del PRM Pero no es la imagen No es el partido No, no, está bien No, pero está bien Dame dos Tú me das dos No es la imagen Porque al hacer los dineros Se gana con imagen Ajá, ajá Te gana una cualquiera Y le metes al gobierno Atrás Es la imagen que se gana Es verdad Pero bueno Fuemos madurados Ya acabamos Pero Franklin Franklin Por favor Franklin No te vayas del lado No, es que eso no está en discusión Eso son vainas de Jairo Bueno Eso no está en discusión Fuemos 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 Gracias por ver el video.